Muy buenas amigos de Akihabara Blues, soy Yentrena y aquí os traigo un partidito de Pro Evolution Soccer 2014 para PC Aquí tenéis mi mando tuning de ordenador, es el mando de Playstation 3 ¡Qué músico, eh! Creo que es la música más extraña que he visto en un videojuego mucho tiempo Bueno, estableciendo comunicación, esto nunca funciona bien, con lo cual vamos a salirnos De Konamide No voy a jugar por internet, o sea que no... Tenemos dos nuevos balones Y ahí tenemos al Granada Música, ya empieza la cosa a ponerse un poquito más seria Bueno, pues... Nos vamos a Fútbol Live Liga Master Cargamos nuestra Liga Master Bueno, voy a dividir características, está ahora mismo el juego a tope, 1080 Espero que se vea más o menos bien El equipo en el Granada, he fichado solamente a Diego Forlán Y me he quitado de medio un montón de jugadores que no me gustan de Granada Así que vamos a ver las tácticas He puesto una táctica de posesión, vamos a cambiarla porque esto en el primer partido no nos ha funcionado muy bien Contraataque rápido 4, 2, 3, 1 Puf, no soy un gran aficionado a esta... Pero bueno Nos vamos a quedar con el 4, 2, 3, 1 Ataque rápido Balones largos a la contra Y esta vamos a colocarla Defensa total por si consigamos marcar un bolito De aquí no tocamos nada Bueno, vamos a ver que tenemos Aquí tenéis... Bueno, ya sabéis que aquí hay jugadores que no están ya en el Granada Como por ejemplo ahí en el Siqueira San Rico Miquel Rico, perdón Bueno, ahí tenemos a Diego Forlán En la estrella, en declive Pero bueno, en la estrella del equipo Vamos a avanzar en el tiempo Bueno, tenemos un siguiente partido Es lo que vamos a grabar en el gameplay Para que veáis el rendimiento de la versión PC Con respecto a la versión en consola Que por ejemplo Saúl os ha estado enseñando estos días en los vídeos La calcita que suena, todo el mundo la sabrá Porque es lo que se canta en los botellones O sea que... Bueno Aquí tenemos Como están los jugadores Os acordáis todo del... Pro Evolution Soccer 6 Donde si teníais a un jugador con la estrella... Con la flechita en rojo Era imposible que parar Bueno, voy a sacar a Brahim Y voy a meter a... A Gaya Zuling Que aunque esté cedido en el Hércules Aquí lo marcan como que está en el Granada Y... Vamos a ver... Vamos a meter a Borja Si que era lo dejo porque no tengo otra cosa Partido de hoy No me gusta nada esa pantallita que sale Me parece que corta mucho el juego Vamos al partido No voy a tocar nada Aquí tenéis a Diacaté Aunque parezca mentira Bueno Lo bueno que tiene la versión de PC Es que... Se va a modificar Se va modificando El agente de PC va sacando parche Uno tras otro Y ahora mismo estoy descargando uno Y intentaré poner algunas imágenes de él En cuanto pueda La estrategia ya la hemos tolcado Empezamos el partido No sé cómo serán las cargas En la versión de consola Aquí son bastante buenas Ya veis Prácticamente instantáneo Está a 1080 No sé si os lo he dicho antes A tope Y aquí veis los gráficos A 1080 Bueno ya vemos a Soldado Que viene de Valencia Ahí vemos La salida Bueno Ya quisiéramos en Granada Tener un estadio tan grande como este Pero no está O sea yo en las imágenes cortas No estoy viendo ninguna caída Antes de ser el sprint Así que se ha demasiado acusada Se nota un poco Pero Se ve bastante bien Porque si me he dado cuenta Que los jugadores muchos Tenían como tripitas Tenían una cosa así rara Aquí por aquí Una cosa un poco No sé Extraña Roberto Y Forlán se cae Se cae el estadio Con Dieguito Se cae el estadio Bueno Tiene un equipazo en Valencia Bueno Aquí sí hay una caída Ahí sí se nota La caída de frames Ahí En ese primer plano De las botas Y Bueno Tengo la cámara Ahora mismo Serio creo Esta es la que viene Y bueno Yo soy muy de Intentar tocar Todo lo que pueda Dieguito Buenas noches Vamos a ver Sí Se nota que a los jugadores Les cuesta Les cuesta mucho Moverse Son como pesados Pero bueno Creo que es cuestión De que la gente Se acostumbre un poco A este sistema de juego No me parece O sea no me parece Ninguna maravilla Pero no me parece Tampoco un mal juego De fútbol Simplemente hay que darle Una oportunidad Con los tiempos que tiene Se hace un poco lento Bueno Y casi que Un poquito No me pasa Azulín Es un vamos Conozco a Azulín Porque era uno de los jugadores Que siempre fichaba En el fútbol manager Cuando tenía 15 o 16 años En el Barcelona Luego se fue por ahí A buscar fortuna Y ha terminado en el Granada Aunque la hayamos cedido Un jugadorazo Y Acate Si tiene potencia Venga Pity Dale ahí Pobre Piatty Corre una barbaridad Pero bueno La roba Pity Es lento Lento tirando Eso sí es cierto Muy lento Y luego los tiros Salen muy flojos Salen muy bombeados No sé si Porque todavía no sé tirar La presión ahí Por la Ahí tenemos a Eber Ponemos a Soldado Ahí haciendo un embarque Bastante bueno Ahí ya tapé A la línea Y el momento Bueno Estaba a punto de poner Los comentaristas en inglés Porque es que son muy malos En el castellano Muy bien malos Muchas cosas de tiempo Estoy jugando El nivel leyenda El nivel máximo Todavía no le pillo El tranquillo Yo no sé jugar A un PES Desde el PES O sea Yo llevo muchísimo tiempo Sin jugar a esto Entonces Me está costando mucho Hacerlo con los controles Por pero Son bastante blanditos Hasta en el nivel leyenda Aquí tampoco hay una bajada De frenes Así bastante grande En la repetición No va mal El PC va bastante bien Estoy jugando En el portátil Es un i7 Bueno son 16 guías de RAM Y una GTX 660 Mobile Que está bastante Vamos a ir por lancito Oye el tema de los regates No sé muy bien cómo va Cómo se hace Yo soy más del juego clásico De toque No voy a hacer mucha floritura Aunque creo que van a ser Totalmente necesarias Si quieren irme aquí De alguien Porque me va a costar Mucho Estos cambios de jugadores De ver en cambio Son un poco extraños Ha ido con la nota Que no llega Guardado Bueno Valencia no está Ahora mismo Entiendo Totalmente La zona Pelotazo de arriba Bueno no te voy a dar Un balón largo Buscando amplitud Como se nota en los comentarios Golpes de sonido Muy raros Como si estuvieran grabados En momentos Distintos Y esos frenazos Que dan Me ven cuando los jugadores Pues son también Un poco raros Ay que lento Por Dios Tira Si que irá Rami se la tiene Que quitar de en medio Diacate Que no llega Bueno Por arriba Estamos bastante fuertes Falta Venga Pity Estamos cerrando Aunque nos han hecho Un par de Bastante Claras Bueno y Mike Rico Bueno y Mike Rico Ay lento Vale Que despeza Para evitarse Problemas Están cansando Que ha perdido La zona Totalmente No me ha quedado El balón No llega A su destino Cambia la banda Tenemos la banda Aquella sola Cambio de orientación No te voy a hacer El cambio Oh Fallo Fallo ahí Bueno Minuto 36 No estamos aguantando ¿Verdad? Malón cortado Con facilidad Joao Pereira Estoy un poquito acostumbrado También a jugar FIFA Que tenía En la defensa Tastornal Aguantar Oye Como se me ha ido Ahí Vaniga Acaba de hacer Un 8 Vaya Sotana Vaya Juegos Juegos Fuera de juego Se equivocan Aquí está Casi casi Pero en otro, allá jugando Había algunas veces que estaba totalmente en línea Y un poco pitado por el juego No hay ninguna bajada de frames En la versión de PC ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, Goranote! ¡No te pares! ¡Gol! Golito de Granada Golito tonto Pero golito, al final Ya habéis visto que Con el tiro Me salió lo de apuntar Pero vamos, apunté fatal Me la pararon y aquí En lugar de tirar el primer toque He intentado controlar, aunque al final He tenido suerte, mucha fortuna Fui muy alto iba, si yo no hubiese sido Fuera la de Goranote Y Rico al final Entre mil piernas Para adentro Bueno, pues nos ponemos Uno a cero Vamos a ver Esta perspectiva Si Goranote En fin, Goranote iba adentro O iba afuera Y mete bien el cuerpo de Goranote Bueno, bueno, bueno Iría, iba la cosa ahí Pero bueno, lo importante es que tenemos el uno a cero Vamos a tercera táctica Vamos a intentar aguantar un poquito el marcador ahora mismo En los tres minutitos que nos puedan Vamos a intentar hacer más duro Atrás Que nos empate rápido Que ya sabéis que el efecto Konami Es el de empatar en cuanto tiene la oportunidad De nuevo sin suerte Igualito que la última vez Valencia Una jugada clavada a la ocasión anterior Quizá lo consigan en la próxima Buah, qué buena Buenísima Muy, muy buena Muy buena Muy buena animación del portero Vaya mano cambiada Vamos a sacarla de ahí Pero ya veis que va a su bola Bueno, uno a cero A la misma Y vamos al final del primer periodo Vamos a hacer un partido con un tiempo bastante realista No le veo Muy chulo lo de la megafonía Bueno, tenemos a Pity que lo está pasando mal Vamos a meter al Arabi Que es un gran jugador Y ya está Comenzamos la segunda parte Vamos a volver a descargar nuestra primera táctica No me quiero encerrar demasiado pronto Buenos detalles, eh Lo del tema del que el comentarista Diga a los jugadores Venga Forlán Venga Forlán que estaba solo Oh, el bolito Viguito Forlán Para eso lo hemos escuchado Que es máquina Típico gol Que se marca de robarle al defensa Te encuentras solo Y con mucha dificultad que le ponen al juego Suelen cometer ese tipo de errores La ida de la máquina Del ordenador Forlán tiene mucho cuerpo Y lo aprovecha perfectamente Vamos, ha sido un tiro sin apuntar Al laito Y para adentro Y encanta El detalle de la megafonía Me parece Muy, muy bueno Se lo escucha de fondo Ahora debes remontar Todos goles En fin, con el 1-0 Podría pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces De controlar el marcador Piatti Rami Mal pase cortado por la defensa Ay, no fallo de Y pase interceptado Cortar ahí a Zonash Bien cerrado Bien cerrado Bien cerrado Ahí a Zulu Wow, vanega Que salida Vamos atrás Y AKT Arre Forlán Uy, no te pases de frenada Forlán Soldado Soldado que haga los pases al hueco El soldado Y le puede hacer muchísimo daño Otra vez No puede frenada Y para arriba Ese balón No consigue llegar A su destino Gran recuperación Y nuevo ataque Vamos a ver Los balones Alice y Sokov Jonas la juega Desde ahí Debe intentar centrar Vaya A Borja No se le pasa por arriba Nadie pudo llegar A ese envío Dos buenas torres Ahí No se ha decidido Nada Con Borja Y AKT Son un poquito lentos Pero bueno No, la saques Ahora ya Cerramos Cerramos Vamos a tranquilizar Un poco el partido Porque se me lo devuelve Que va a ir el tiempo Y nos empiezan Hasta Adicionando un sítimo Muy encerrado También Vamos a ver Ahí a formar Así Tafar a algo Y nos quitamos Y nos quitamos la complicación Vamos a ver Así a sube Ay, qué lástima Vanega Pero YAKT La tiene Buenísimo YAKT Ahí va a cruce Eso es Corner Corner Más cositas raras Que he visto Las faltas Hay una vez que pitan Las faltas Que son Muy, muy Extrañas Cuadrencito Arreguito Buenísimo Ay, 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 ay Faltaba Hombre No quita nada No ha pegado Una tablasca Y vamos No, no tenía Todo lo bueno Que esperaba No, él hacia atrás Buena Ahí va a subir Buena Vete la esquina Vete la esquina No Vete la esquina No Este juego Hace hasta bueno YAKT Mira que un poco Paquete El pobre Ay No ha tenido La precisión Necesaria No, no No, no 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 Minuto 80 Pues meten ahí un cambio La Negan muy buena Bien cortada Bien cortada Pelotazo arriba Ahí se ha pegado un bajoncillo de frames Por arriba es De lo mejor tipo que hay En Oriol Pensaba que va a haber más juego de centro En el campo Pero la verdad que es un poco No termina son correctas Que la juego Que la juego Esta vez le han pitado fuera de juego Pero soldado No se ha frenado No se ha frenado Se ve claro Se ve muy claro Bueno vamos No me gusta el sistema este que tiene Me he tirado faltas Tener que estar moviendo la cámara Para ver donde la ponemos o no Vamos Sube muy rápido la barra Ahora me la tira fuerte Forlán No se que se le ha pasado No llegan Seguimos aquí cerrado Me gusta que no haya corte Es lo que hacen las saques de banda Esto se va ahí fuera Pero bueno Y acá La pega fuerte en largo Muy, muy buena defensa Pase final Un tanto imprimido Ahora hay buenísimo Buena noche Ahí Siqueira Buen pase Corre al Arabi ahí Ese pasecito No tiene mucho cuerpo Pero bueno La pelota salió Dissaque lateral No tira el primer gol Primer toque Muy complicado Es el que tira el primer toque No se que se le ha pasado No se que se le ha pasado Quizá sea la última ocasión del partido Bueno Yo no sé Vamos a intentar Si se pierde o no se pierde tiempo Vamos a sacar a lo pobre Con la nota Que no ha hecho mucho Pero bueno No hace mal Vamos a ver Se pierde 1,33 No Esto mantiene Estatal en tribal Bueno El ritmo que llevaba Es que no podía más Hubiera tenido que terminar El partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita A Solín Así que cambio Lógico Golpea A Roberto No se que ha pasado Un poquito falta Si ¿Qué te ha pasado? Estas son las cosas Que uno no entiende Buah La regla Y ahí está Hemos ganado Habéis visto Como va El Prevoluted Soccer 2014 En PC La veis El rendimiento Yo lo veo Con los vídeos Que he visto El juego de Playstation 3 Veo el rendimiento De la versión de PC Muy muy superior Además tenemos la posibilidad De editar Muchos más parámetros Del juego Y sabemos que hay Un mundillo Alrededor del juego En la edición Que nos va a hacer Pues tener muchas modificaciones Que los de gente De Konami No va a hacer Está claro Por lo visto Por lo visto Han sacado Un juego Que está Al 60 Al 70% De lo que realmente Estaban prometiendo Y seguramente En el 2015 Pues tendremos Algo más parecido A lo que todos Los fans Del Prevolution Que haremos Y vemos que Roberto Ha sido el mejor Tampoco es que haya parado Son dos paradas muy buenas Y bueno Primera victoria De mi equipo Es la Liga Master En el otro partido Lo empate a cero Ha sido Hemos dado suerte Una más musiquita Así extraña La gente se queja De la banda sonora Pero bueno A la tercera vez Que la escuchas Pues la quitas Y ya está Ya estamos aquí Ahora mismo En Champions 700.000 Más cositas Viene bien Porque los consejos Yo estoy aprendiendo bastante Porque no tengo Ni idea De cómo se jugaba Anuncio De UEFA Tal Se ha tocado El mejor jugador De Europa Que es Leo Messi Cristiano E Iniesta Bueno Tan 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 Y bueno Poco más Gente Ya que habéis visto El gameplay De la versión de PC Espero que os haya gustado Que se vea bien Que no haya pegado Ningún tirón Y nada A Más ver Que no haya pegado Más ver Que no haya pegado